Atención, porque primero fue Carlos Zanini, pero ahora Héctor Timerman y también Cristina Fernández de Kirchner apelan el procesamiento con prisión preventiva en la causa de encubrimiento por el memorándum con Irán. Sergio. Sí, Lorena, hace minutos nada más, la abogada tanto de Cristina Kirchner como de Héctor Timerman, estamos hablando de la doctora Graciana Peñafort, acaba de presentarse ante la Cámara Federal, el tribunal que hace pocos días antes del receso de verano ratificó los procesamientos con prisión preventiva. Tanto de Cristina Kirchner como de Timerman. Bueno, ¿para qué lo hizo? Es para apelar ese fallo para que se pronuncie la Cámara Federal de Casación Penal, es la máxima instancia penal donde apeló Cristina Kirchner y Timerman. No tiene plazo alguno este tribunal para evaluar y dar una definición sobre los procesamientos con las detenciones ordenadas por el juez Bonadio, pero como decíamos, tratándose de prisiones preventivas de una cuestión urgente, porque sí Timerman está detenido con prisión domiciliaria, es de prever que en pocas semanas el tribunal se expida sobre sí, ratifica los procesamientos con prisión preventiva, que en este caso es sobre la exmandataria y sobre el ex canciller Timerman.